Buenas tardes. Quiero comenzar felicitando a los organizadores de este foro. Creo que es muy importante, y lo digo desde mi perspectiva de alcalde. Es muy importante porque es una experiencia sumamente enriquecedora, porque se puede apreciar la ciudad, los problemas de la ciudad, las probables soluciones, desde distintas perspectivas, perspectivas geográficas de todas y de cada una de las ciudades que están aquí presentes, de los ejecutores u alcaldes, desde las distintas visiones que puedan tener los distintos profesionales, desde sociólogos, arquitectos, etcétera, que nos proveen entonces de una visión enriquecedora a quienes finalmente tenemos por decisión popular el trabajo de hacer las ciudades más humanas, las ciudades viables, las ciudades más amables. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Cada ciudad tiene sus propias peculiaridades, pero todas finalmente compartimos en cierta manera los mismos problemas, cada uno dándole, por cierto, la solución apropiada que después de todo, en cierta manera, se parece. Hoy yo quisiera comenzar haciendo una introducción muy breve acerca de la ciudad de Lima. Lima es una ciudad que tiene ocho millones y medio de habitantes aproximadamente, con una continuidad urbana de lo que se llama provincia constitucional o el puerto del Callao, pero que sin embargo tiene una administración distinta y tiene también a su lado una ciudad muy pequeña que se llama Huarochirí. Lo cito ello porque cuando vamos a hablar del transporte, y se ha hablado antes de continuidad urbana, entonces hay que tener en cuenta necesariamente estos aspectos. Estos aspectos, finalmente, que antes hizo referencia alguien, es que duplican las funciones y se contraponen los unos a los otros. Es decir, si hay continuidad urbana y tenemos en este caso tres autoridades diferentes, obviamente eso de por sí genera un problema. Quiero abocarme ahora al tema directamente del transporte. En 1990 el gobierno liberalizó todo el transporte. ¿Y qué significaba liberalizar todo el transporte? Es decir, cada uno escogía la ruta que a él le parecía y simplemente mediante un acto administrativo se registraba en los respectivos municipios. Esto un liberalismo llevado a extremos, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y quién sabe si las gestiones municipales también continuaron y agregaron dejar estar. Y esto se fue materializando, se fue consolidando a través de los años. Pero adicionalmente a ello se permitió la importación, por razones políticas tomadas y decisiones tomadas en ese momento, la importación de vehículos usados. Eso, obviamente, se sumó más a los problemas que he referido anteriormente. Pero de otro lado, la gestión municipal tampoco acompañó con una infraestructura. Y la infraestructura o las obras que pudo hacer, estas no obedecían a un programa de articulación de la ciudad, una articulación de la misma. Entonces, ¿qué cosa es lo que produce ello? Lo que produce, en primer lugar, una congestión vehicular, una gran congestión vehicular y un aumento del parque automotor, pero con vehículos de íntima calidad, por ser vehículos usados, y en consecuencia ellos traían una sobreoferta en el transporte, por un lado el transporte público me estoy refiriendo, por cierto, y además un gran y grave problema de contaminación. Entonces, tenemos dos cosas. Lo primero es que simplemente cada uno optaba por la ruta que quería y le daba una autorización simplemente. Esto tiene una repercusión, además, sobre el transporte. ¿Por qué la tiene la repercusión? Porque al darse solo autorizaciones, estas tienen, como acto administrativo en el Perú, tienen solo una vigencia anual u o bianual. Y entonces no se podían dar autorizaciones con un tiempo de 10 años de manera tal que hubiera permitido capitalizar a los transportistas de manera tal de que hubieran podido generar una respuesta frente al problema del transporte. Luego, y dicho esto, creo que es conveniente entrar a algunos aspectos más puntuales todavía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo primero que hicimos fue preguntarnos, y había sido un denominador común de las gestiones, era privilegiar todo lo que significa el transporte privado. Nosotros dijimos, no, vamos a privilegiar el transporte público. Lima, se realizan aproximadamente 10 millones de viajes diarios y el 80% de estos viajes se realizan en vehículos públicos. Hasta la fecha, la tendencia, la obra pública, la obra municipal había estado dirigida a privilegiar el transporte privado. Y no acompañándolo con una infraestructura, obviamente lo que se estaba generando era un gran problema de tránsito que llegaba a condiciones insostenibles. Y entonces empezamos a construir la primera vía expresa sumergida que privilegiaba el transporte público, pero que además servía de comunicación y comenzaba a habilitar lo que era el tren eléctrico. Un tren eléctrico que estaba paralizado hace más, y que aún continúa todavía, más de 15, 18 años, y que ahora está en concesión para el otorgamiento a la empresa privada dentro de muy poco tiempo. Pero para hacerlo viable, teníamos justamente que articularlo a todo el sistema de transporte y entonces empezamos a diseñar un sistema de transporte. ¿Qué significó el diseño de este nuevo sistema de transporte? Significó primero hacer los estudios, los estudios de cómo se mueve la ciudad, es decir, el origen y el destino, todos los movimientos que tenía la ciudad, de manera tal que se identificaron nueve cuencas, es decir, nueve vías colectoras, y de esa manera, más las vías alimentadoras, empezar a resolver el problema del transporte a nivel de superficie. Y hemos comenzado por un corredor vial, como el de Curitiba, como el de Bogotá. Este corredor vial está en este momento en construcción. Allí pueden ustedes apreciar, por ejemplo, lo que es en este momento lo que llamaba yo la avenida Grau, que está vinculando el tren que se ve en lo alto de la pantalla o que allí llegaría, y luego entraría a una estación central subterránea desde donde se distribuiría el sistema de transporte, de norte a sur, es decir, vertebrando la ciudad. Quisimos comenzar con un primer corredor vial porque el cambio en la ciudad va a ser muy traumático, y va a ser muy traumático porque esto supone la eliminación de micros y de combis, como solemos llamarle ahí en el Perú, que son productos del desorden, son productos de la importación de los vehículos usados, pero que además han tenido el agravante, y esto es un factor que hay que tener mucho en consideración, es que instalaron un tipo de conducta de indisciplina, tipo de conducta que es todavía permanente y que eso es una de las razones y de los problemas que vamos a tener, de los problemas que vamos a tener cuando nosotros empecemos ya a funcionar, como esperamos a comienzos del 2010, el nuevo y moderno sistema de transporte, para luego seguir con los que me voy a referir ahora a las ocho cuencas restantes. Pero considerábamos nosotros que adicionalmente era necesario tomar otro tipo de consideración. Lima es una ciudad con grandes, como la mayoría de nuestras ciudades, con grandes diferencias sociales. Y entonces hemos hecho 1.500 escaleras porque el 22% aproximadamente se mueve a pie. Sin embargo, esas poblaciones estaban totalmente aisladas de manera tal que nosotros lo que quisimos es a integrarlas dentro de un concepto mucho más amplio de lo que es la problemática del transporte. Partimos entonces de la premisa que había que privilegiar el transporte público, voy a ser bastante breve porque ya estoy casi a tiempo, para luego comenzar todo lo que es el programa de los nuevos corredores viales. Los nuevos corredores viales, como el actual, van a generar un problema social y se referencia al mismo. Y entonces lo que tenemos que hacer, un programa de concesiones del número de autos, la formación de consorcios, y es una de las cosas que más nos ha preocupado, que los operadores sean nacionales, de manera tal que el impacto social que pudiera ocasionar por los desplazados fuera absorbido y no origine ni ocasione un golpe de esta naturaleza que sería bastante dramático. Sin embargo, tenemos en este momento, para el primer corredor vial, ahí estamos viendo la estación central, ya todo un programa desarrollado, un programa de reinserción y de inclusión social. Cuando me refería antes, por ejemplo, a las escaleras, yo creo que una de las razones fundamentales de las escaleras, más allá de servir como un instrumento de movilidad, es fundamentalmente una manera de inclusión social, una manera de generar inclusión social en toda una ciudad y en todo un colectivo. Porque la inclusión social no solo es palabra, la inclusión social tiene que ser realmente interiorizada, tener una actitud frente al desplazado, al discriminado, porque no podremos hablar de ciudades solidarias, no podremos hablar de ciudades amables, no podemos hablar de ciudades humanas, si es que realmente no atendemos ese problema. Un cambio progresivo de la frota de buses, en el caso del corredor vial que ya está en construcción, pues cuidando el medio ambiente va a ser el corredor vial donde se van a traer 500 a 600 buses a gas y todos los corredores viales y la política, es cambiar justamente la matriz hacia gas por razones no solo económicas, sino fundamentalmente de cuidado y de preservación del medio ambiente. Y vamos a trabajar hacia un nuevo sistema de manera tal que los nuevos operadores, que serán operadores privados nacionales y que actualmente están dedicándose al transporte público, sean ellos quienes asuman además toda la construcción y la fabricación de los nuevos corredores viales. El tiempo es corto, he querido solo hacer una rápida explicación muy resumida, pero que en todo caso sí manifiesta y expresa la primera voluntad de una gestión municipal que no se quedó y que muchas veces eludió el gran problema del transporte y lo eludió porque se llegó hasta un momento en que los transportistas ni siquiera querían pagar las multas y cuando ellas se les iban a cobrar amenazaban con un paro. Nosotros hemos corregido esta situación instaurando nuevamente el principio de autoridad. El propósito entonces, y ya para concluir porque me estaba avisando la mesa, es que finalmente lo que queremos es una ciudad amable, una ciudad que respete y apunte a una calidad de vida mejor para todos y cada uno de los ciudadanos, un cambio del sistema para hacer de Lima una ciudad más moderna, más amable y más humana. Muchas gracias. 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 Gracias.